El mar del plata nació el amor a escondidas bajo del sol El mar del plata nació el amor, amor prohibido, amor, amor Y fui celoso de aquel sol que acarició tu piel, amor Y fui celoso de la gente que te rodea a vos Si a escondida nos queremos y nos amamos mucho más No habrá más leyes ni papeles que hoy nos puedan separar Para todos los amigos de la costa, desde aquí de Mar del Plata Esta canción que hicimos con el gran y querido amigo recordado Miguel Palito Coño Un abrazo para todos, Chuyo Gonzalo